Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Inventa una cosa nueva, alabado TACATATÓ Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empieces la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tac-ta, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata Tacata, tacata